La salud hasta alcanzarla, porque la salud no lo es todo, pero sin ella no hay nada. En Hidalgo vamos juntos por la salud, vamos por estilos de vida saludable, alimentación correcta, práctica y activación física. Esta propuesta que es un hermano de la red de Barrio, me parece que es una propuesta muy interesante, que logra sumar muchas voluntades como las que hoy estamos aquí. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos salir hacia la ocupación cuando nosotras y nosotros, pues seguramente tenemos muchas áreas en las que tenemos que trabajar? Y siempre fue mi intención en ver cómo, sí, cumplir con los compromisos institucionales, por supuesto, pero cómo voltear hacia adentro, hacia cada uno y hacia cada uno de ustedes que conforman a este gran equipo, que son, pues, las y los trabajadores de la salud que están en todo el Estado. Secretaría de Salud. Beneficios para que tú avances. Hidalgo. Tierra de Trabajo.